¿Qué pasa amigos? Buenas tardes. Ya casi terminando el día, ¿verdad? Ahorita acaba de llegar esta camioneta de la ciudad de Big Bear, California, ¿verdad? Que me estaba esperando el señor. Venía de Los Ángeles y fui para recoger unas piezas para aquel ladito y aquí me estaba esperando, ¿verdad? Y pues ahí se las presento. Esta es una F-250, ¿verdad? Esta es la Custom, 1977, pero ahorita me dice que la va a pintar y quiere cambiarle muchas cosas. Quiere cambiarle muchas cosas que la va a pintar y le va, quiere que le pulan las molduras. Ponerle un grío diferente porque ese está dañado, está muy dañado de una esquina, ¿verdad? Ahí se las voy a mostrar, ¿verdad? Y pues para que la miren, dice que tiene 27 años con ella y creo que la va a hacer cortita. Eso es lo que me estaba diciendo él, pero el pintor ya le hizo un paquete y él vino aquí a mi casa que si le puedo quitar las molduras y luego después ponérselas para atrás, ¿verdad? Pero yo las molduras las voy a tener que llevar a pulir porque como ya la van a pintar, él la quiere hacer de doble tono y quiere ponerle las molduras delgaditas. Pero ahí, como le digo a él, ahí ya dependiendo de la persona, pues, porque de los gustos de cada persona. Y pues realmente, pues ella, miren la tampadera que trae, ¿verdad? Y esos son los pasamanos que también trae. Entonces, dice que él no la tenía, pues, como parqueada, no la usaba. Y prende, trae un, trae el motor el 460, ¿verdad? Y dice que aquí le puso unas cadenas y aquí le dañó a él. Pero todas esas molduras hay que, pues, hay que restaurarlas. Y también le dije que si no las quería restaurar, que yo tengo, le ponemos las que están dañadas, como esta, mene. Esta está dañada, este fender está dañado, hay que ponerle uno sanito. Esta moldura hay también, ir en el río, ¿verdad? Y pues la verdad es que está muy dañado, hay que ponerle otro. Los topes hay que enderezarlos. Y, pues, el cofre también le dije que si le quería poner unos sanitos, porque también está aquí dañado. Pero dijo que el pintor ya se la va, ahí se la va a arreglar él. El vidrio hay que ponerlo también. Y, pues, ahí se las presento, amigos. Esta 77 Custom, ¿verdad? F-250, y parece que la va a cortar, que se la van a cortar ahí, ¿verdad? Pero, este, está muy originalita, pues, tiene todas sus cosas ahí, nomás que están unas bañadas. Pero, hay que tratar de dejarla, pues, bien. Más que dice que me mira, me mira, estaba mirando los videos en el YouTube. Y le, que no tenía ninguna información de, de mi persona. Y me buscó con la pura ubicación de la calle. Y dice, ¿de dónde viene? Desde Big Bear. Y, pues, la verdad, este, dice que ya tenía rato esperándome, ¿verdad? Y, pues, ahí está, amigos. Ahí se las presento. Y, este, pues, hay que dejarla, tratar de dejarla, pues, bien. Ya cuando la pinte, pues, hay que sacarle un video. Pues, esta va a ser la número 33 del año, ¿verdad? La número 33. Y, pues, ya el día de hoy, pues, ya el día ya acabó. Y, pues, andaba en Los Ángeles. Pues, ya también, pues, ya la 4x4, pues, ya se fue todo. Ya vinieron hasta por el chasis. O que ya me quedó limpiecito ahí en mi casa. Entonces, ahí estamos, amigos. Saludos. Desde acá, desde Bloomington, California. Pues, ahí me despido con esta bonita camioneta. 1977, la número 33 del año. Saludos. Saludos. Gracias.